desde Unidad Ciudadana hacen una denuncia sobre los alimentos que reciben las escuelas que estarían en mal estado. Para eso lo convocamos a Norberto Gómez, concejal de Unidad Ciudadana. Norberto Gustavo Sacañino te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo. Bien, bueno, creo que tenemos algunas dificultades con la comunicación, Norberto. Vamos a cruzar los dedos a ver si podemos arribar a buen puerto. Bueno, ¿en qué consiste esta denuncia y qué tiene que ver con la denuncia que presentará el oficialismo contra, ya presentó, ya presentó el oficialismo, contra el gobierno o el ex gobierno de Pablo Bruera? Tiene que ver con una sobrefacturación, sería de alimentación que estaría llegando a las encuelas de 4 o 5 empresas y ustedes los que están denunciando o por lo menos que se investigue respecto a la alimentación que están llegando a las escuelas. ¿En qué estado llegan, Norberto? Bueno, vamos a ir por temas. Son dos situaciones vigentes, a mi entender. Sí. Yendo para la denuncia puntual del Ejecutivo hacia la gestión anterior, ahí primero, digamos, hay que hacer realmente una lectura y que no sea de tendencia política. Digo, porque denunciar a Unidad Ciudadana, como intentan poner en la agenda local, creo que es un error de garrafal. Digo, si hay algo irregular de otros momentos, de otra gestión, etcétera, etcétera, para eso hubo funcionarios, hubo intendentes, digamos, hubo una gestión, a la cual se tendrán que remitir a ese momento. Por el lado nuestro, desde Unidad Ciudadana, lo que hoy sí hicimos fue una presentación ante el Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde fundamentalmente llevamos la voz de un montón de establecimientos, donde de una u otra manera el principal tema, que es el sistema alimentario escolar, que está siendo irregular en todos sus aspectos, con casos donde, por ejemplo, el almuerzo ha llegado a las 6 de la tarde, son empanadas supuestamente acortadas a cuchillo, digo, hasta el nombre, creo que es inadecuado, digamos, porque realmente han dado un mal servicio, las empanadas han llegado amontonadas, en mal estado. Recién me estoy retirando de la escuela número 45, acá en 68 y 115, donde la directora nos comentaba que tuvo que tener una pelea inmensa con el proveedor para que no le entregue leche en Sachet, más de 180 litros de leche en Sachet en un solo día, donde ni siquiera el establecimiento tiene un lugar para refrigerarla. ¿Qué hizo el proveedor? Bueno, durante dos semanas los alumnos estuvieron sin la merienda. ¿A cambio de qué? A que la leche llegara en leche en polvo, por ejemplo. La directora le dice, no me sirve, no puedo ponerme a hacer la leche, por favor, necesito lo que pedimos, que es leche en Tetrabric, larga vida, para que los alumnos puedan merendar correctamente. Luego, en el transcurso de dos semanas, recién apareció la leche. Entonces, son permanentemente casos repetidos, bolsas de carne, que han cortado la cadena de frío. Pero lamentable, es lamentable, digamos. Y lo que nos entristece mucho, que han hecho campaña desde que me hemos diciendo que este sistema iba a ser mejor cuando se municipalizó. También dijeron que los docentes iban a ser convocados en noviembre para las de monetarias. Hoy estamos con el conflicto en Vilo, estamos con el conflicto del SAE, estamos con el conflicto del fondo educativo que el municipio decidió hacer la comisión de seguimiento recién la semana pasada. Imagínense ustedes que ya estamos en marzo, comenzaron las clases y el fondo educativo se conforma la comisión, ¿no? Recién la semana pasada, ya sobre el comienzo, el inicio de las clases, donde nosotros necesitamos como funcionarios, como concejales, para transmitirle a cada uno de los establecimientos cuánto fue afectado del fondo los recursos en cada uno de los establecimientos, poder hacer un seguimiento. Todo eso no está. Lamentablemente, estamos en una situación compleja y no queremos que esto se transforme en una lucha política, oficialismo contra oposición, denuncia. Si hay que hacer todas las denuncias correspondientes, penales, lo que fuese, que se hagan, y me parece muy bien que el coordinador de gabinete lo haga. Ahora, lo concreto, hoy el problema que tenemos, que los chicos, como decía un compañero de bancada, no pueden comer el revoque a ver si llega o no llega el material, si se realiza. Hoy los chicos tienen una ciudad puntual, las directoras también, necesitan que el sistema establecido, los montos que hay para gastar en cuanto al alimento que tiene que llegar al establecimiento, lleguen en forma correcta, en tiempo y en estado, fundamentalmente. Que no se pase a perder la comida, que no se pudra. Esto está pasando y es una realidad muy, muy triste para cada uno de los establecimientos que tiene el SAE. Sí, Norberto, cuando ustedes entraron en contacto con esta situación, ¿se acercaron al oficialismo, a las autoridades del municipio para hacerles saber, para pedir una respuesta o hicieron el acto de la justicia? Que se conforme inmediatamente la comisión de seguimiento. Sí, y bueno. Pedimos que rápidamente se conforme la comisión de seguimiento para que todos los bloques políticos estuvieran representados y tener un seguimiento sobre cada uno de los establecimientos, qué es lo que está llegando y qué no. Bueno, pero la denuncia, ¿ante qué la hicieron ustedes? Nosotros no hicimos denuncia. Acá nosotros hicimos una presentación formal ante un organismo, que es la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La palabra denuncia se está entrecruzando por el mecanismo y el método que tiene el oficialismo. Nosotros hoy estamos pidiendo la intervención de diferentes actores institucionales para rápidamente empezar a implementar el sistema como tiene que ser correctamente y para que lleguen los fondos a cada una de las escuelas. Norberto, referentes del oficialismo, si es que les comunicaron algo, respondieron algo, cuáles fueron las palabras, en qué tono se manejó y cuál fue la respuesta, la justificación por esta situación planteada. La respuesta es la justificación a nuestro pedido. Cuando es una denuncia penal para una anterior gestión, la verdad que el método de cambiemos sigue siendo el mismo en una cuestión permanente de denuncia y no pasaron las elecciones del 11 de diciembre del 2015. Estamos en el año 2018, ya pasaron dos años de gestión. Entonces, lo que les pedimos es que cuando alguien se ponga en una elección que han ganado legítimamente, que se pongan a gobernar. Pero Norberto, digo yo, ustedes seguramente tienen contacto, conversan, no viven realidades distintas, están en el mismo municipio... Como pedimos que se conforme la comisión el día martes, se va a reunir la comisión, pero bueno, ahí vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Pero digo, yo estaría mucho más preocupado en ver a los proveedores, quiénes son los proveedores, cómo se distribuye, que los proveedores sean la ciudad de La Plata, porque otro hecho que está pasando, proveedores que vienen de Berazategui, no sé, digo, si... Yo te tengo que, como un delivery, si te tengo que llevar un pollo a tu casa, y si tengo que venir a Berazategui, es muy lógico que llegue tarde, que llegue en un estado cuestionable. Entonces, digo, esas situaciones, nosotros no estamos manejando nosotros eso. Para eso el oficialismo se hizo cargo y se comprometió en la administración de sus recursos. No los está administrando como tiene que administrarlo. Alberto, disculpame que insista, ¿tuvieron contacto con la gente del SAE? Digo, aún conocidos, son concejales de diferentes bancadas, preguntarles qué es lo que pasó. Mirá, nos enteramos de esto, ¿qué pasó? Hay total desconocimiento porque le sacaron el control del consejo escolar, quien lo tenía antes, se municipalizó el sistema, y la verdad que convengamos que el jefe de coordinadores de gabinete hace muy poco que es, hay una área de desinteligencia en el gabinete municipal que, bueno, esto es lo que está pasando. Creo que la desadministración de esta materia, de que lo puedan hacer correctamente bien, también tiene que ver con la desorganización del gobierno municipal. Según lo que pudieron recabar en las distintas escuelas, esto es general, se ha generalizado, fueron algunos puntos donde se ha recibido leche cuando no había lugar para refrigerarla, donde ha llegado mercadería. Nosotros recibimos la queja de diferentes instituciones, de diferentes puntos de la ciudad, es por eso que también nos vamos a tomar un tema solamente porque pues ya está funcionando parcialmente mal en lugar, sino que evidentemente hay un conjunto de demandas donde está funcionando mal el sistema y por lo tanto actuamos de esta manera. Y además también haber ido a la Defensoría es un organismo que también va a colaborar en el relevamiento de cada una de las instituciones. El tema de la comida, del estado de la comida, también es cuestionado. ¿Ha habido denuncias sobre el mal estado de la comida o no? Sí, 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 por supuesto. O sea, por ejemplo, que segue carne en una bolsa de nylon y que haya cortado la cadena de frío de tres o cuatro horas, ya hay directoras que han optado por no darles de comer, por el temor a que intoxicara a los chicos. Pero hay casos también. Bueno, seguramente allí con el Defensor del Pueblo, con Guido Lorenzino, donde creo que también el secretario de Coordinación Oscar Negrelli y Darío Ganduglia presentaron ante la justicia que se investigue lo que se quiere investigar, más allá de esta denuncia sobre la anterior gestión. Dijeron, bueno, que si quieren investigar lo del SAI, que lo investiguen, que está todo en orden. Ojalá por el bien de los chicos, ¿no? Porque acá me parece que siempre hablamos de un lado y del otro, y en el medio están los chicos, y lo que interesa, como el tema de la educación también, es que la alimentación llegue en tiempo y forma a los colegios, y que los chicos puedan tener esa alimentación. En algunos casos es la más importante que tienen, ¿no? Porque después, si llega el fin de semana, no comen como comen en la escuela. Es lo que nos acaba de leer exactamente lo que vos estás diciendo, es el relato de la directora de la Escuela 45, de la cual nos estamos yendo, que no exclusivamente venimos por el tema del SAI, sino que teníamos un compromiso de colaborar con pintura, bueno, para pintar las aulas. Vinimos a hacer eso y también nos sorprendemos con esta triste realidad. Bueno, por el bien de los chicos, Norberto, ojalá se esclarezca y ojalá se normalice, si es que esto no es normal como lo plantean ustedes y como lo dicen desde la escuela, y que desde el SAI, aquellos que integran este sistema alimentario educativo, bueno, realmente se sienten y si es que hay un error lo corrijan, y que de una vez por todas nos pongamos los pantalones largos, que hagamos políticas de Estado, que nos demos cuenta que nuestro funcionamiento tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad, y que dejemos de lado esas peleas que la verdad, no nos ayudan a nada, nos atrasan. Hace muchísimos años que estamos cuestionando cosas y cuando queremos acordar miramos hacia adelante y la verdad que avanzamos muy poquitito, ¿no? Por el bien de todos... Es exactamente lo que quiero que quede como síntesis de este diálogo entre nosotros y con la audiencia. Esto no es un tema oficialismo y oposición, no es un tema de unidad ciudadana y cambiemos. Como cambiemos, lamentablemente lo quiere titular. Este es un tema de los chicos y entre todas las fuerzas políticas quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, administrar los recursos y ejecutarlos en tiempo, en forma y correctamente. Ojalá se llegue a un acuerdo y se esclarezca todo esto. Norberto, un abrazo y gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un abrazo para todos los chicos ahí de la radio. Un abrazo. Gracias. Norberto Gómez, concejal de Unidad Ciudadana. Bueno, y esto que han planteado... Un abrazo.